Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo, aunque usted no lo vea. Mira, lo voy a volver a hacer, pero ahora lo voy a hacer más peligroso. Nada más les voy a pedir algo. No intenten. Gracias. Ni que sus hijos lo hagan, ni lo traten de hacer ustedes. Hace poco supe que cuando estuvo escaseando la gasolina, un señor le daba a su hijo gasolina. De dos traguitos que para lombrices, dos botitas diarias. Ahorita que la gasolina ya bajó a 17 pesos, no se probó el Espíritu Santo. Dicen que ayer ya le retacó en vez de dos botitas, que le retacó medio litro. No, dicen que ayer en la noche el muro se echó un litro y medio de gasolina. Que le hacía así el muro, pero que le hacía así el muro, pero que le hacía así el muro hasta como a las 3 de la tarde y que un de repente le hizo ir a... Se acabó señora. y ahora voy a tener magia